Ok, batalla de cuartos, de final, Louty vs Fear, ¿sí? Comienza Louty, la batalla, la modalidad, el accidente, 4x4, 4 salidas en trap, ¿sí? DJ, lánzamela ¿Pueden subirle por favor hermanito? Alzarle volumen por favor A ver, a ver, a ver, chicas Ok, ok, ok Ok, hermano, sube tu mano, los poquitos que estamos Dale, Louty En 3, 2, 1, dale Ya, ya, guay, lo hago fine Apunta el punchline Lo siento, mi copa sabe la rima que yo tengo que hay Te voy a pegar como GP09, esta es la masacre columbay Esta es la masacre columbay, ay, no hay freestyle Pero si tú no me quieres sacar cara a cara, yo te la saco, soy un samurái Ay, esto es freestyle, tú dime qué es lo que hay ¿Te vas para Maracay? Porque con más maracas hay Con más maracas hay, pero no sé qué dicen que los patrones Si eres un samurái, tu sable termina pegándote en el abdomen, haraigiri Entiende menor que no puede ganar, no me hables de samurái Si yo hago que adquieres nuestro avance, descansen, pasa Estás mal, estás mal, por eso no es porquería Porque yo seré tu papá todos los días Porque no hay ni culpa de lo que te mejoría Yo soy un Shaolin de Wutan, la dinastía La dinastía, pero no sabía de poesía Si tú eres mi papá, tu apellido es porquería Lo voy a poner en alto como tú no lo hacías Pa' que tu árbol genealógico tenga frutas prohibidas Pero pa' mí no tiene nada de estresa Porque no tiene freestyle, la verdad que la final de mi flow sí que es fortaleza Te estoy poniendo de pies a cabeza Mi apellido no es porquería, mi apellido es pureza Pero fue porque yo lo he purificado antes Porque lo tuyo era una mierda gerrante La nueva generación que tú no criaste Puso tu apellido en alto cuando tú mismo lo usaste Yo también soy de la nueva generación A diferencia tuya, yo se aproveché el avión ¡Vamos! Ya perdiste mi bro porque te fuiste con el hambre del camión ¡Tiempo! ¡Fuerzo! ¡Qué batalla, por Dios! ¡Ok! Silencio, chicos ¡Juro! A la cuenta de 3, 2, 1 ¡Se lo lleva a Fir! ¡Fuertes los aplausos para Louty!